Bella de casa en casa y por supuesto la Veneno Torres acá desde la Ciudad del Sol en el cumpleaños de Marco. Yo les traigo todos los detalles, así que disfrútenlo. Bienvenido Marco, Ecuador presente acá en tu cumpleaños. ¿Cómo te sientes el cariño del público? ¿Cómo te sientes en este día súper especial? No, yo me siento muy feliz en realidad de empezar a ver tantos amigos juntos, tantos amigos que un martes, porque es martes, dijeron mira yo voy a pasar aunque sea un rato. Es una bendición, tanta gente que la respuesta, ¿sabes qué? Yo personalmente invité a cada uno y la respuesta fue tan linda, hasta de los que no podían porque no estaban. ¿Viva el cumpleañero y a disfrutar ese día tan especial Ecuador? Ecuador, bienvenidos a mi cumpleaños, pendiente aquí, que este es el medio de Ecuador que tiene todo lo que va a pasar. Si alguien se emborracha allá adentro, Ecuador lo va a ver por aquí. La Veneno Torres presente. ¡Dios mío! Y el cumpleaños es en marco lleno de estrellas, de celebridades definitivamente. Acá estamos viendo a un grande. Mira, gracias, gracias a la gente de Ecuador por apoyar a un venezolano que ha venido cosechando éxito, cosas bonitas. Para todos los venezolanos y para los latinos, nos sentimos muy orgullosos de que sea nuestro y bueno, de que ustedes estén aquí dándole cariño a nuestros marquiños. A Marco, que le puedo decir, de festejar hoy, pero también de festejar los otros 364 días de no cumple. Parece que es una persona bien espiritual, que quiera a su familia, que está pendiente de ella, de su madre, de sus hijos, que ayuda a la gente. Eso es importante. Que explota ese lado humano que tanto necesitamos en el mundo. ¿Qué le puedes decir a Marco el cumpleañero? ¿Dónde te espera? Que lo quiero, que estoy tarde y que entonces me toca entrar. Marco, perdón por llegar tarde, te quiero. ¡Cumpleaños, Marco! ¡Cumpleaños, baby! ¡Cumpleaños, baby! ¡No quiero! Y no lo olvides, y no va a nosotros, perreo viejo, por favor, vamos a desarmar. ¡Muy bien!